Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. Hoy le ofrecemos una variedad de rubros. Estuvimos en primer término en la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados. Hablamos con su Secretario General. Es una federación que ha luchado desde siempre en favor de los derechos y en defensa del trabajador. Hoy puede gozar de una obra social de excelencia, de recreación, esparcimiento y la posibilidad de tener un trabajo genuino y a largo plazo. Ya hablamos de la actualidad, de las vicisitudes, de las necesidades y requerimientos del mercado y los proyectos a corto plazo. Volvemos a estar nuevamente en la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados. Nos vuelve a recibir su Secretario General, ya conocido por ustedes, por nuestros televidentes, el señor José Alberto Fantini, más conocido como Beto Fantini. ¿Cómo estás, Beto? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por recibirnos después de un año, más o menos, año y medio de no tener nada de tuyas. Año largo. Vamos a hacer llegar a la gente un poco la actualidad del gremio. ¿Qué está pasando, tanto interna como externamente? ¿Qué te parece si arrancamos primero por la parte que tiene que ver con los afiliados? ¿Cómo están los afiliados hoy del gremio? ¿Qué beneficios están teniendo en cuanto a turismo, esparcimiento, deportes? Bueno, por suerte este año un poquito mejor, gracias a la exportación que es parte de la industria. La industria nuestra se divide en carnes blancas con los pollos, en carnes rojas con... Bueno, en carnes rojas tenemos dos partes, la parte de exportación y la parte de consumo. Por suerte, la parte de exportación, desde que he ingresado al mercado internacional china, hemos recuperado un poco de lo que habíamos perdido. ¿China hoy es uno de los consumidores de carne? Sí. Gracias a Dios, China empezó a ser uno de los grandes consumidores de carne en Argentina, pero lo tendría que acompañar un poco el consumo, que es la otra pata de la industria frigorífica, que no la está pasando de la mejor manera, porque bueno, como es de público conocimiento, el consumo ha caído, el consumo de carne ha caído unos cuantos kilos. Así que bueno, tratando de compensar lo que se pierde por un lado y lo que se gana por otro, tuvimos un año duro, con negociaciones muy duras, hasta el día de hoy, donde nos faltan cuatro meses todavía para terminar el año calendario nuestro por el tema de salario. Nosotros hasta el día de hoy hemos conseguido un 36% de salario, más 7.000 pesos que se van a entregar a fin de año. En el mes de diciembre vamos a renegociar de nuevo. Así que bueno, veremos lo que pasa, porque yo creo que va a estar en 4 o 5 puntos, me parece, el índice de aumentos que va a haber, según lo que diga el INDEC. Estamos de acuerdo que para el trabajador es lo mínimo que se le debería dar por la situación actual del país y por las necesidades básicas que cada trabajador y su familia tienen. Pero ¿cuál es la postura que están teniendo los empresarios ante esto? Mira, la postura de los empresarios es, cuando empezamos las discusiones, es muy dura. Tardamos a veces un tiempo bastante prolongado discutiendo el salario de la gente. Lo que pasa es que esta vez los empresarios también han comprendido de que cuando a ellos les va un poquito mejor, también nos tiene que ir mejor a nosotros. De una buena vez por todas tienen que entender que somos parte de esto. Y los márgenes en cuanto a números, con todos los aumentos que las empresas han tenido y todo, ¿aún así están pudiendo lograr dar estos aumentos y demás? Ha ayudado un poco también a los empresarios, a los trabajadores, porque en el supermercado se refleja otra cosa. A los empresarios el tipo de cambio. Con un dólar a 40 pesos, yo creo que pudiendo exportar a ningún empresario le puede ir mal. Y bueno, se ha empezado a trabajar. Este gobierno, por más que yo no lo haya votado, y tampoco creo que lo vaya a votar, soy y seguiré siendo peronista y bueno, a veces esas cosas. Pero también hay que reconocer que en el tema ganadero, este presidente, Mauricio Macri, le ha dado una importancia bastante importante, valga la redundancia, ¿no? Sí, sí, le dio realmente mucho apoyo, me parece, a la parte de él. Mirá, la semana pasada fue la octava vez que nos reunimos desde que asumió hasta la fecha. Donde se han mejorado muchas cosas y donde en esta reunión tuvimos la oportunidad de exigirle más cosas. Nosotros lo que exigimos al presidente de la nación y a todo su equipo de ministros es que cada uno de los trabajadores cobre lo que cobra un trabajador normal de lo nuestro. Bien, bien. Beto, vamos a hablar un poco de exportación. ¿A qué mercados estamos mandando? ¿Hoy solamente al mercado chino? No, no. Hay muchos mercados abiertos. Rusia. Lo que pasa es que también tenemos competencia. Australia, competidor nuestro. Acá tenemos que incentivar que el Mercosur empiece de nuevo a formarse de una manera donde todos defendamos lo que tenemos. Porque años atrás Argentina había perdido, éramos menos que Uruguay, que Paraguay. Y eso duele. Donde todo el mundo nos dice que tenemos la mejor carne del mundo. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque la carne argentina es reconocida a nivel mundial. ¿Qué pasa con esa calidad? O sea, ¿nosotros perdemos mercado por una cuestión de calidad? No creo. Debe ser por una cuestión de precio. Nosotros hemos perdido la credibilidad también en el mundo. Donde vos te comprometías con un comprador mandarle tantas toneladas de carne y después no lo podías cumplir. Porque los contenedores terminaban en la aduana sin poder salir de nuestro país. Bueno, ahora las cosas, no hay impedimento para poder exportar. Lo que pasa es que hay que recuperar la confianza. Exacto. Bueno, todas estas cosas se están haciendo. Yo estoy acompañando a los empresarios a todas las ferias que se hacen en el mundo y veo cómo se mira la carne argentina. Cómo se desgusta. Ve que la gente aprecia esto. Y ahora ha empezado a ser creíble de nuevo. Lo que pasa es que también necesitamos más cabezas de ganado. Claro, para poder cumplir con la demanda. Y hay un país que también le exigimos al presidente que aproveche el G20 para pedirle a Donald Trump. Porque Argentina, incluso, le ha ganado un juicio a Estados Unidos porque hace 5 o 6 años que tendrían que estar comprando la carne argentina y no han cumplido con eso. Tendrían que abrir el mercado norteamericano para nosotros. Y eso sería un paso gigante. Eso es un paso gigante. Yo creo que en eso es lo que estamos fallando. Mencionaste algo que me parece importante desarrollar un poco más que tiene que ver con el consumo interno. Me parece que, como dijimos, es de público conocimiento. Todo el aumento de tarifas. Entiendo que el consumo bajó en todas las industrias. ¿Qué se está haciendo hoy para poder paliar esto? Para poder paliar la situación desde los frigoríficos y las distintas comercializadoras de los productos de la industria. Mirá, el tema de la carne, tratar esto de oferta y demanda. Cuando la gente deja de consumir un poco, tiende a subir. Exacto. Si se compraría más. Lo que pasa es que el poder adquisitivo de muchísima gente ha caído también. No se compra como se compraba antes. Entonces, nosotros esperamos con muchas ansias que la gente empiece otra vez a consumir. Y para eso necesita que el país empiece a caminar de nuevo. Exacto. Nosotros vemos que económicamente no ha ido bien. Y nosotros tenemos bastantes problemas con las carnes blancas, esperando que se ha bajado el IVA para poder trabajar. Hay un montón de medidas que están pidiendo los empresarios, que algo le ha dado el gobierno también. Y esperamos que también se vea el trabajo de su gente. El trabajo en los pollos es difícil. Es un trabajo muy repetitivo. La gente nuestra contrae muchas enfermedades. ¿Por qué contrae las enfermedades del mismo animal? Mirá, nosotros, yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad que me dio mi trabajo, estar en la Federación, de recorrer gran parte del mundo visitando frigoríficos y hablando de todo esto. Y hay cosas importantes. La salud de nuestra gente, nosotros hemos conseguido en el gobierno anterior, que la gente de los pollos se jubile 10 años antes por el trabajo que hacen, el trabajo que pasan miles y miles de pollos por hora. Es un trabajo realmente engorroso, repetitivo. La gente, casi la mayoría, se termina operando del túnel carpeano. Contrae muchas enfermedades. ¿Cómo se refleja todo esto, Beto, en la parte interna del gremio? Bueno, en los beneficios que el afiliado recibe, estamos acercándonos ya a fin de año. De hecho, falta menos de un mes ya para lo que sería Nochebuena, para Año Nuevo. ¿Cómo nos encontramos hoy internamente? Bueno, el gremio está bien. No está como quisiéramos nosotros, porque nuestra gente se merece mucho más. ¿Qué pasa con los afiliados hoy? ¿En cuanto a beneficios? ¿En cuanto al verano? ¿Hay colonia? ¿Van a recibir las cajas navideñas? Mirá, casi todos los sindicatos trabajan en eso. Se reparte siempre caja navideña. Cada sindicato lo hace de una manera distinta. Repartimos útiles. Tenemos el Hotel de Carlos Paz, el Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz. El Hotel Normandí, que lo tenemos en Miramar. Después tenemos, estamos terminando, vamos por el tercer piso de una colonia que estamos haciendo en la ciudad de Córdoba, que es en Río Ceballos, provincia de Córdoba. Estamos haciendo un hotel más. Así que, bueno, para que todos nuestros afiliados puedan, de una manera o de otra, su vacaciones. Y cada sindicato, bueno, su camping, yo también soy secretario general de Rosario, estoy terminando un camping en Victoria, en Entre Ríos, para nuestros trabajadores. Fetejamos el Día del Niño, el Día del Trabajador de la Carne. Yo creo que a todos, si a nosotros no va bien, yo creo que tratamos de lo que no va bien a nosotros, repartirlo con la mayoría de nuestra gente. Que esa es un poco la idea y la esencia del sindicalismo. Y yo creo que, mirá, muchos de nosotros llegamos acá quejándonos de que esas cosas no nos llegaban. No podemos cometer el mismo error que cometieron algunos de los otros, que por eso llegamos acá. Si lo prometimos, tenemos que cumplirlo. Vamos a tener que cambiar la cara. Nosotros habíamos perdido muchísimos espacios. Hemos recuperado todo. Estamos actuando CGT 62. En todo lo que creemos que tenemos que estar, estamos. A nivel internacional, estamos en una cadena de alimentación, que es la Casia, donde hay un montón de gremios que pertenecemos. A nivel mundial, la Agüita, que estamos todos los gremios de alimentación ahí dialogando, viendo lo que pasa, analizando todas las cosas y trabajando. La gente de la Carne es trabajadora y se merece un montón de cosas más que ojalá que los dirigentes le podamos dar. Bueno, por suerte de tu madre y de tu equipo, sin duda están, me parece... Sí, sí. Sí, estamos trabajando. Están bien acompañados. Bueno, ahora tenemos la semana que viene elecciones en nuestro gremio a nivel nacional. Antes de ir a las elecciones, antes de que hablemos de las elecciones, vamos a hablar de un tema que me parece importantísimo, incluso para los afiliados, que tiene que ver con salud. ¿Cómo se encuentra hoy la obra social del gremio? Desgraciadamente, uno no puede decir al gremio le fue de una manera y a la salud le fue de otra. Desgraciadamente, bueno, depende de nosotros. En los tiempos de crisis, lo primero que hace un empresario es dejar de pagar su sindicato, la federación y a la obra social. Tenemos muchos frigoríficos que, desgraciadamente, en los tiempos difíciles dejaron de pagar lo que corresponde por cada uno de sus trabajadores. Entonces, donde le descontaban, donde hacían algo que es algo que no es legal, donde nosotros podríamos haberlo denunciado porque se quedaban con la plata de nuestra gente, donde priorizamos primero el trabajo de nuestra gente, porque cada vez que queremos cobrar una cuenta nos dicen, si vos me cobras, yo te echo 10, 20, 50, según la clase de frigorífico que sea. Y eso lo vivió la obra social, lo vivió, desgraciadamente lo vivió, pero siempre algún genial tenemos para nuestros afiliados. Le hemos dado trabajo a todos los afiliados, le hemos dado, aunque sea algo de lo que les corresponde el programa médico obligatorio. Y estamos por un camino de tratar de recuperar todo lo que hemos perdido. Bueno, bien, bien. Ahora sí, me parece un buen tema para cerrar, que tiene que ver con las elecciones, que bien dijiste. ¿Van a ser ahora el 16 y 17 de este mes? 16 y... De diciembre, perdón. En diciembre, sí, en diciembre. 15 o 16 o 16, 17. Se hace en el hotel nuestro de Villa Carlos Paz. Uno sabe que no toda la gente está conforme con lo que uno hace, pero la mayoría sí. La mayoría, bueno, ha apostado de nuevo a que yo lo conduzca, así que para mí es un honor. Mi familia ha permitido que por estos cuatro años siga faltando de mi casa, pero también me ha dicho que son los últimos. Así que yo voy a empezar este mandato diciéndole a toda mi gente que me retiro cuando termino. ¿Qué pasa con la juventud sindical? ¿Se están renovando los distintos cuadros dirigenciales con chicos jóvenes que estén interesados quizá en...? Sí, sí, sí. Aunque uno no lo ve tanto. Yo de acá de Buenos Aires puedo hablar poco, porque estoy la mayor cantidad de tiempo en Rosario. Pero en Rosario tenemos una juventud que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de hacer cosas. Yo tengo una comisión directiva donde hay un promedio de año muy bajo. Así que tengo mucha juventud y, bueno, ya empecé a apostar a los jóvenes, que son los que van a ser el futuro de mañana. Sin duda, para mantener los ideales, la esencia del sindicalismo y poder... Y seguir siendo peronista. Exactamente, exactamente. José Alberto Fantini, te agradezco que nos hayas recibido y esperemos encontrarnos este año próximo, que ya queda poco, en el 2019, mejor dicho, y seguir actualizando a la gente. Si Dios quiere, sí. Y ahora le quiero decir a los que van a mirar, que son afiliados nuestros, que este año que termina, que lo pasen de la mejor manera posible. Tenemos confianza de que a Argentina le va a ir un poco mejor, Dios quiera. Y encontrarlos el año que viene, todos juntos y trabajando para mejorar todo lo que le falta a nuestros trabajadores. Feliz año para todos también. Y bueno, y los vemos el año que viene, si Dios quiere. Así es. Gracias, Beto. Igualmente, muy buen cierre de año y hasta la próxima. Listo, gracias. Gracias, Beto. Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y Sus Derivados. Hipólito Yrigoyen, 746, Capital Federal. Teléfono 4331-6781.